hola qué tal chicos mediante este vídeo vendría a ser nuestro primer vídeo del año 2021 de la institución educativa el triunfo me presento mi nombre es luz del pilar torres ruiz soy la profesora que los va a tener a cargo en lo que es el área de arte y cultura en este danza prácticamente un poco mejor tanto lo que es primer año y segundo año de secundaria como todos sabemos pues ya desde el año pasado venimos atravesando lo que son cosas difíciles por con respecto a lo que es la pandemia pero pese a ello hay que darle al lado positivo a las cosas y una de ellas es el inicio del año escolar entonces para ello en este vídeo lo que voy a hacer es solamente presentarme que es para que ustedes me conozcan un poco más y podemos llevar bien durante todo el transcurso del año ustedes puedan saber de qué manera yo voy a poder trabajar con ustedes y no haya ningún inconveniente con respecto a los de primer año sería el primer año que los tengo a cargo ustedes ya que vienen de primaria entonces va a ser un gusto para mí poder trabajar con ustedes con respecto a los de segundo año pues ya los he tenido a cargo desde el primer año de secundaria entonces hay algunos alumnos nuevos supongo que vienen de otras instituciones a formar parte de nuestra institución educativa el triunfo entonces tenemos creo para rato para nosotros conocernos y poder ganar un poco lo que es su confianza ya muy aparte de ello también lo que es el respeto mutuamente con respecto a lo que son mis clases ya va a ser lo que es práctica teoría trabajos proyectos y lo que también son las clases virtuales que en este caso voy a tener dos veces por semana ya en los días lunes y los días miércoles dependiendo como como de mi horario voy a tener tanto con primer año de secundaria y con segundo año de secundaria y dependiendo las secciones puede ser en el turno de la mañana en de la tarde que es intermedio de dos de una dos o si no en la noche que sería el último turno entonces dependiendo su horario que les brinden en el colegio voy a tenerlos a cargo entonces en los proyectos creo que va a ser cada en cada trimestre que yo les voy a dejar tareas seguidas no van a ver ya por lo que es cuestión del área como me lo dice de la agricultura danza donde más que todo es para desestresarnos de los otras áreas de los otros cursos como es matemática religión física química y todo ello pues en esta área lo que nosotros utilizamos más que todo es para desestresarnos para utilizar nuestra creatividad y también despejarnos con respecto a lo que es por medio de la danza del baile voy a trabajar diversas danzas como son la danza de pacacito el festejo la pesaya la marinera el tondero y diversas danzas más dependiendo como yo les voy a dar en la programación ya muy aparte de lo que son las danzas también vamos a hablar con respecto a lo que es de la cultura de nuestro perú y también de lo que es un poco lo que es el arte y entonces dentro de lo que es el arte también voy a dejar lo que son manualidades con respecto a ello me refería a lo que son proyectos tanto de la danza y de las manualidades que yo dejé a cargo todos los trabajos van a ser presentados de forma virtual por foto o puede ser mediante word o también el otro archivo que es de pdf ya ahora este con respecto a los exámenes va a haber teoría también como siempre lo he trabajado durante todos esos tres años porque yo trabajando tres años en institución entonces va a ser así teoría y práctica puede ser que en algunos exámenes no haga con teoría y más bien deje lo que es un vídeo de unos 10 a 15 minutos dependiendo de lo que es la danza o quizás de que ustedes me estén exponiendo también ingresan lo que son exposiciones dentro de clase en lo que son las clases virtuales van a ver intervenciones que son evaluadas en lo que son exposiciones y participación en clase dependiendo del tema que nosotros estamos llevando ya sea lo que es manualidades como les digo con respecto al arte o lo que es respecto a la danza ahora a continuación lo que yo voy a hacer es dejarles como es el primer vídeo les voy a dejar lo que son un vídeo de distintas danzas que nosotros vamos a ver como les he mencionado entonces como les decía voy a luego de hablar de ello voy a poner lo que son diferentes danzas de las que se van a trabajar durante el transcurso del año como les venía diciendo al inicio del vídeo luego de ello este ya en la próxima sesión de lo que es de las clases muy aparte es estar enviando lo que es el segundo vídeo donde ahí sí voy a comenzar con lo que es teoría primero y luego práctica pues voy a trabajar lo que es teoría y práctica tanto en lo que son vídeos como lo que son las clases virtuales y como les digo van a tener una duración de 50 a 60 minutos dependiendo que va a ser trabajado en lo que es en la plataforma me y en la plataforma educa y que ya la mayoría de alumnos conoce dentro de ellos también se van a trabajar en la plataforma lo que son las asistencias las tardanzas o las faltas injustificadas y justificadas eso va a la mano con lo que les decía en la videoconferencia en mí y en lo que es en la videoconferencia de la plataforma educa y ya todas sin asistencia va a tener que ser justificada con su auxiliar tanto en primer año como en segundo año y ellos poder justificarla lo que son sus faltas o su tardanza porque una vez que ustedes ingresen a la plataforma 10 minutos tarde o 15 minutos tarde o quizás no han podido ingresar por problemas de su internet por fallas pues automáticamente se les va a poner lo que son las faltas injustificadas o las tardanzas entonces ustedes para evitar todo ese problema y luego a la hora de pasarlos a la libreta pues tienen que informarles a lo que es su auxiliar y me pueden informar a mí y yo poder hacer el cambio en lo que es con respecto en la plataforma educa y todo eso se va a evaluar tanto lo que son asistencias inasistencias lo que son faltas justificadas injustificadas los trabajos en las participaciones en lo que son las clases y los vídeos que voy a pedir de práctica que también van a ser calificados como les dije puede ser calificados como un examen como una práctica y también va a ingresar lo que es teoría en la sala en los exámenes entonces ya ha concluido eso luego de ello de las danzas que les estoy mostrando también como lo dije al inicio del vídeo este también voy a trabajar con lo que son manualidades que corresponde a lo que es arte y a lo que es la cultura del perú que eso va a ser casi al finalizar lo que es el año se va a trabajar lo que son diversas tipos de manualidades utilizando cosas que ustedes tengan en su casa y implementando lo que es su creatividad entonces vamos a comenzar con lo que son danzas de la costa sierra y selva luego intermedio van a estar lo que son las manualidades y por último lo que son las culturas también lo que es con respecto a qué es la danza de dónde proviene porque se baila porque se danza que es la danza que es el baile que son muy cosas muy distintas entonces todo eso vamos a ver durante el transcurso del año entonces ya explicado todo lo que yo voy a hacer de qué manera voy a trabajar de qué manera voy a evaluar y antes de que me olvide decirles de que lo que más valgo son las exposiciones participación en clase tareas y el examen que se da cada trimestre todo eso lo que les estoy mencionando es lo que yo más voy a calificar durante este año entonces ustedes tarea que no me presentan o algo tienen que justificar me por medio de educa y por tal motivo que no me hayan podido presentar y yo veré que me voy a tomar con ustedes para ver con respecto a lo que es su tarea que no me hayan presentado ya de por sí van a ver algunos días que se les va a dejar con tiempo para que ustedes puedan presentar sus trabajos y no tengan inconvenientes a la hora de tener sus exámenes y todo ello entonces ya explicado todo eso voy a poner lo que son los vídeos de las danzas y nos veríamos en la próxima vivencia que sería el inicio de sus clases donde y también voy a conocerlos ustedes nos vamos a presentar y vamos a poder dialogar un poco mejor de pasando eso les voy a enviar lo que es el primer vídeo de la danza de festejo que va a ser la primera danza que nosotros vamos a llevar a cabo para comenzar el primer trimestre que sería tanto para el primer año y para segundo año de secundaria pero con diferentes pasos entonces chicos esto ha sido todo por el día de hoy más y muchas gracias las queens ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!